18 de octubre es el día 292, faltan 74 días para terminar el 2020. El 18 de octubre de 1926 nace en Uracoa, Estado Monagas, Mateo Manaure, artista venezolano, maestro del abstraccionismo moderno, quien destaca por sus obras en la ciudad universitaria y por crear el mural vitrio más grande del mundo, llamado Uracoa, con 3.000 metros lineales de longitud y 12.000 metros cuadrados. El 18 de octubre de 1945 se da el golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita, quien se entrega pacíficamente a la Junta Revolucionaria de Gobierno, comandada por Rómulo Betancur, Carlos Delgado Chalbot y Marcos Pérez Jiménez. A nivel mundial desde el año 2000 se conmemora el Día Mundial de la Menopausia y desde el año 1972 se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y el 18 de octubre del 2011 muere el torero venezolano Bernardo Valencia, 18 de octubre, hashtag efemérides orgullo venezolano.